Antes de venir a la lucha, necesariamente tuvimos que hablar con los padres de familia, les tuvimos que decir a nuestros alumnos, chicos, chicas, hay un proceso legal que se nos impone, que no nos preguntan, que nos dicen que es la panacea educativa, que eso va a mejorar la calidad educativa, pero que para eso es necesario que muchos maestros tengan que irse del trabajo. Ese contexto lo conocen nuestros alumnos y nuestros padres de familia. Entonces nuestros estudiantes están con nosotros en nuestras marchas, están con sus carteles, yo apoyo a mi maestro, yo soy padre de familia, yo estoy con mi maestro, yo no quiero que despidan a mi maestro, no quiero que mi maestro se vaya. Entonces nosotros salimos de nuestras aulas el 15 de mayo de este año con el apoyo de nuestros alumnos, dimos nuestros trabajos, preparamos los temas para este último bimestre que faltaba, les dejamos materiales a los alumnos, no nos venimos así nada más de que, bueno, ahí se ven, ya nos vamos. No, aquí está tu material, papito, mamacita, ahí está, desarrolla, lee. Hemos fomentado también esa parte de ser autodidactas, es necesario. Los alumnos no necesariamente tienen que tener ahí físicamente al maestro. El maestro está con ellos a través de los materiales, a través de lo que ya se les dejó, y ellos pues lo han terminado. Entonces ese es un gusto que nos da porque sí, la sociedad está con nosotros.